Por ahí Viciando Para los periodistas de Culiacán Por ahí me dijo una muchachona que le mandara saludos Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo Muchas gracias, pues Cierra la puerta Gracias, pariente No quiero volverte a mirar Mujer de piedra Y suena más o menos así, pariente, los que están pisteando Irse Por ti, Juana, me la paso Y alerta Y al pejito Y un sapienzo Me borro siempre Pero la frontera Y la silbo Y como clave el mono verde Con mi gente Líder del equipo Y aquí Y aquí De los brazos fuertes Papito, el cielo es tuve